Vale, es así Y luego, ya que tienes esto Mira, traes el tronquito Y lo pones Ah, se rompió ¡Hala! ¡No! ¡El tilón! ¡Me bugeé! ¡Otra vez! ¡Omega! ¡Omega! ¡Me bugeé! ¿Qué pasó ahí? ¿Omega? ¡No! ¡No! Porque este juego me odia ¿Dónde estás? ¡Omega, no te veo! ¡Y aparecí en el mapa! ¡En serio! ¡Este juego me odia! ¡Omega, ¿dónde estás? Fosé un troco en el piso Y aparecí a la mitad del mapa ¿Eres el punto rojo que veo hasta la fregada? ¡Sí! ¡No! ¡Puede ser! ¡Odio! ¡Odio este juego! Digo, odio todos los juegos porque me bugeo Pero, neta, Epsilon Estoy en la mitad del mapa Pues es que, literalmente puse el cuerpo en el piso ¡Omega! Y se acaba de aparecer la chica del bikini azul Se me hace que esa morra viene y va y les avisa ¿Dónde estamos? Por eso está llegando gente No le podré decir a Kelvin Kelvin, trae a Omega No, no, ¿verdad? No creo Voy, 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 Omega Voy para allá, voy para allá Tú no te apures No te dejes de preocupar Estoy en la mitad del mar, ¿eh? No manches, Omega No, pues ya fue Adiós, Omega Fue un gusto, Omega Estoy nadando Gracias por tu participación en esta serie ¿Qué te digo? Y apenas vamos a empezar O sea, nada más agarro el tronquito Lo pongo en el piso Y me desaparezco O sea, mira Lo fácil hubiera sido que se te hubiera buggeado el tronco Pero no Te buggeaste tú Estoy nadando infinitamente hacia ti Yo te voy a encontrar ahí a medio camino Esperemos si no te encuentro otra cosa primero O a mí Y Omega lo hace de nuevo Espero que no me aparezca nada aquí en medio A mitad del bosque Yo ya estoy más cerca de ti Estoy, de hecho, estoy justo en el punto medio Entre la casa y tú Ahora mismo estoy justo en el punto medio Ahorita el Kelvin vale gorro Yo estoy perdido No, el Kelvin Viene, según él, viene detrás de mí Pero Pero muy atrás Muy Muy atrás Porque veo a los arbolitos arriba Ay, 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 Omega Ay, ay, ay Tengo gente aquí ¿Tú dónde estás, Omega? ¿Estás en una cueva o qué onda? Estoy en el mar Abajo de la programación del juego Estoy abajo de la programación del juego No, mira Tu única esperanza, Omega Es seguir nadando hasta llegar a la costa Al nivel del mar, precisamente Pues sí Es tu única esperanza Llegar al nivel del mar Y que cuando estés al nivel del mar Ya A ver, sigo nadando Sí, sigo nadando Porque yo ni cómo ayudarte, la verdad ¿Para dónde está la costa? Es que no Pero yo no puedo ver Sígueme, sígueme Sí, tú ven hacia mí Y viniendo hacia mí Vas a dar con No puede ser posible Omega está debajo del suelo, maldad Omega está debajo del suelo No puedo creérmelo Puso un tronquito Y lo mandó hasta tangamandapio Al pobre Jaimito Ya no me sorprende, la verdad No, pues a mí tampoco Digo, ya llevo muchos años Jugando contigo Como para saber Ok, ya estoy viendo estructuras Vale, eso es bueno Eso es bueno Ya estás llegando al nivel del mar De hecho, estás justo debajo de mí Todavía Justo debajo de mí Sí, ya te veo más cerca Deberías salir aquí Deberías Si todo sale bien Deberías salir por acá, Omega No puedo pasar Así Ahí voy Ven, Omega Ven, Omega Tú puedes, Omega Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya te veo Ya veo tu nombre Ya veo tu nombre, Omega Está cerca Deja pico el piso Deja pico el piso, Omega Para que salgas Estás sanadita de llegar al mar, Omega Ok, ok Y llegando al mar Ya nada más te elevas Y listo, ya está Si vas a tu izquierda Sales al riachuelo Que desemboca en el mar Híjole, Omega No te quiero asustar Pero creo que estás más abajo todavía Creo que estás más abajo todavía Que el agua Omega Omega, tú puedes Aquí hay unas piedras Sí, sí, sí Sí, sí Sí hay piedras Sí hay piedras, Omega Yo también las guacho Te estoy viendo Pero no puedo salir Veo Veo que haces movimientos raros En la arena Pero Omega No te quiero asustar Pero creo que estás En la dimensión De los Stranger Things ¡Ah! ¡Ya veo tu cabeza! ¡No, no, no! ¡Veo tu cabeza, Omega! ¡Sale! ¡Veo tu cabeza, Omega! ¡Salta! ¡Salta, Omega por tu vida! ¡Salta! ¡Sí! 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 ¡Lo logré! ¡Hemos vencido el bug! ¡Hemos vencido el bugazo, amigos! ¡No puedo creerlo! ¡Uh! ¡Fiesta en la hoguera esta noche! Necesitamos ir por agua Me estoy muriendo de sed A ver si volvieron a spawnear las cuerdas Es verdad Oye, ¿sabes dónde podríamos encontrar cuerdas? Ahora que ya se pusieron violentos estos menenes ¿Dónde? ¿Te acuerdas que encontramos un campamentito arriba Donde estaban ellos? Ah, sí ¿Qué te parece si vamos? Ahora que ya nos declararon la guerra Creo que ya podemos, ¿no? Iniciar la violencia nosotros Sí, donde estaba el columpio Ajá, ahí mero Vete equipando el arco, Omega Porque sospecho que es lo que vamos a necesitar Ah, yo no tengo arco Déjalo, construyo Ah, sí ¿De una vez? ¿De una vez? Estoy ardándome Oye, pasa muy rápido el tipo, ¿no? Mira, ya encontré a uno de estos changos ¡Espera! Ya estoy armando mi arco Ya me lo peleo, Omega Ya me lo pelee Epsi, ¿y si haces trampas para conejos? Excelente idea Excelente idea Podrían funcionar Digo, en el de Forest 1 Jamás me funcionaron Pero Buenas noches, viejo sabroso Ya es un año aquí con usted Y en chat Que chido formar parte de esta comunidad ¿Cuántas? Muchas gracias, mi Sebas Gamex Muchas gracias por un mes más Suscrito aquí Y con este mes se cumple un año Ya acompañándolos Acá en el Monte Olimpo, mi hermano Muchas gracias, crack Por todo ese apoyo Durante todo el año Tum, 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 tum Se iba a poner a llorarle Se iba a poner a llorarle Al cadáver de su madre Sí, creo que sí Me siento mal Lo rompiste Bueno, ya mandé al papá también He reunido a toda la familia Soy una buena persona Soy una buena persona que nadie diga lo contrario Porque acabo de reunir una familia Uy, hay un montón de tela, pero nada de cordas La tela también sirve, Omega Viene otra, Omega ¿Dónde está? ¿Qué onda con ese, men? Oye, aguanta mucho ¡Omega! ¡Tiene una motrosierra! ¡Corre! ¡Ay, santa, cachucha! Ya le di en la cholla, pero no se mu... Pícalo, pícalo ¡Ay! ¡Me partió! ¡Omega! ¡No, la volví a partir! ¡Omega! ¡Inúdate! ¡No! ¡Me está destrozando! ¡No! ¡Me está destrozando! ¡Me! ¡Omega! Yo te voy a... ¡No, no! ¡Ya no tengo flechas! ¡Olvídalo, Omega! ¡Olvídalo! ¡Ahí te quedas, Omega! ¡Ya no tengo flechas! ¡Ya no tengo flechas! ¡No! ¡No! ¡Que me persigue! ¿No me puedo mover? ¡No! ¡Pues estás muerto, Omega! ¿Cómo te vas a mover? Estoy colgado ¡Oh, oh! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡No me lo valió! ¡Sí le di! ¡No me lo valió! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Me sigue persiguiendo, pero... ¡Vale! Creo que aquí me da tiempo ¡Rápido, rápido! ¡Necesito cuatro flechas! ¡Con cuatro flechas lo mato! ¡Estoy seguro de que se quedó a nada ese men! ¡Cinco flechas! ¡Lo estoy matando! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡La cabezota! ¡Tómala! ¡Ya no se levantó! ¡Flechas! 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 No, hay unas cajas, pero ya no las pude agarrar porque estaban este... Este men este persiguiéndonos Estaba preocupado por mi propia existencia, men A mí me mató ¿Otra vez? ¿Otra cuerda? Vale, Omega se nos está haciendo de noche, yo creo que... ¿De dónde sacó gasolina este men en primer lugar? Entonces hicimos un poco de flechas Me mataste Me mataste ¡Omega! Me mataste, ¿verdad? ¡Omega, yo no hice nada! Tú me mataste, ¿verdad? ¡Omega, yo no hice nada! ¿Acaso me aventaste un C4? ¡Omega, yo no hice nada, te lo jurito! Yo estaba bien a gusto arreglando mis cositas Y me explotó algo en la cara ¡Omega! ¡Yo no hice nada, te lo jurito, Omega! ¡Yo no hice nada, Omega, te lo jurito! ¡De verdad! Mis cosas... El chat te lo puede decir ¡No hice nada! Soy una víctima en todo esto, Omega Yo sí vi cómo me va a matar ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Omega, yo soy una víctima, créeme! Yo soy una víctima, de verdad, te lo digo Una víctima en todo esto ¡Omega, yo que iba a saber que si le metí un hachazo al motor explotaba! Ven, es que yo vi el motor y dije Igual y si lo golpeo al motor Le extraigo los materiales como cuando golpea ¿Qué es eso, Omega? ¡Omega, no te quiero asustar, pero hay uno de los que te mataron aquí! A ver... Espera, espera, espera No, no es igual, ¿sí? Sí ¡Igualito! Tómala No tiene cabeza, Omega ¡Ay, Omega! Lo estoy tratando de matar Que no te toque, Omega, te mata de uno Por jugarle al vivo, men ¡Corrió bien rápido! ¡Corre bien rápido esa cosa! Bueno, voy a respawnear ya Porque si te mata Estamos muertos los dos GG por Omega Si nos mata, morimos, claro Es el que nos reventamos, ¿no? Hace rato Oye, hay una araña abajo ¡Ay, sí es cierto! Ten cuidado, mira No sabemos qué hace esa cosa Oye, ¿ya viste? Soy yo Está saliendo como aceite de aquel lado No te quiero asustar, Omega No, no, no No, espera Espérate tantito, Omega, por favor Intentamos vencer a la araña A ver qué hace A ver Aquí está Manual de supervivencia escolar Tiene dos cabezas ¡Omega! Dale, dale, dale Creo que mientras le esquivemos ¡Ay! Creo que ya le está dando cuscuz, Omega Yo le estoy dando puros en la chompa Del lado derecho O sea, en la cabezota Ya parece el cuero Ya parece al filetero Verde, verde ¿Sí te vio? Sí, sí, sí Sí me alcanzó Me tengo una cachetada ¡Ah! ¡Me tumbó, Omega! Mátala Ya debe estar a punto de morirse, Omega No manches, no veo Debe estar a punto Pega fuerte, eh Pega fuerte la cosa esa No, me quiere pegar Me quiere pegar Sí, sí, sí Tú nada más corre Tú nada más corre Que no se reacerque Porque dos puñetazos Y estás muerto Se murió, se murió, se murió Venga ¡Levántame, Omega Puffis! Ah, gracias Dos puñetazos Y está muerta De armadura Quieres decir que es de los fuertes, eh Sí Ok Le hicimos mucha confianza A un personaje bastante fuerte Sí Voy a hacerme más flechas Porque no sé cuántas ¿Y quieres dar un tiro Con los de acá, o no? Sí Sí ¡Cólele, Omega! ¡Cólele! Porque el otro corre como loco Uno de ellos ya se murió Voy a darle la vuelta Por el otro lado Si atacamos dos flancos Omega no tienen opción Vale A este ya lo maté Y se le quita la armadura También, no jodas Omega Los estos que parecen chiquitos No están chiquitos También son... ¡Ah! Y estoy a nada de vida Me reventé al de la bocota Me reventé al de la bocota, eh ¡Me comió! ¡Me comió, Omega! ¡No! ¿Cómo me vio? Me mató mientras tenía el inventario puesto Se pasó de lanza ¿Dónde está? No lo veo Pues, ¿dónde estoy yo? Bueno, te revivo Cuidado, Omega, cuidado No, no, no Me reventó el de la bocota O sea, el de la bocota Fue el que me mató a mí No me dejó tomarme Mis pastillas de medicina Apenas me las estaba tomando Y no me había visto Y de repente Escuché el grito Y dije, ya Tu debilidad De los de los... De los de la bocota Es la... Es las piernas Se... Se tiran Si tú le das en las piernas Se... Se ponen de rodillas Hay otro... También hay unos puntos morados Sí Y también son puntos Que deberíamos visitar, eh Porque son como que puntos de interés Se ven a morirse Pérez, ese joven Ustedes confíen en nosotros, chihuahuas Eh... Hay monos adelante, eh No se ven fuertes Ah, sus máquinas son montantes Son muchos monos adelante A ver, vamos por acá Por la hierba Ahí tienes un chango Tienes un chango Tengo un chango Te cae otro Te cae otro, mega Omega, te cae uno de los grandes Uy Verde Verde Ah, me cayó Me quitó la armadura Bueno, pero ¿qué le pasa a mi puntería? Está toda cagada Pero ¿qué le pasa a mi puntería? No estoy atinando ni una flecha Ahora sí Ayuda Me lo estoy agarrotando Toma, toma No te levantes Ándale, perro Aquí viene otro, aquí viene otro Me están llegando varios Me están llegando tres Me están llegando tres Ay, ayúdame Estoy desperdiciando muchísimas flechas Necesito flechitas Bueno, mira Vamos a saquearlo Aprovechando que no están Medicinas Échate medicina Lonas Sí Cuerda, por favor Cuerda No tenemos ya cuerdas Necesitamos cuerdas Popis Cuerlo Dinero Reloj Más dinero Tomar agua Aquí Aquí hay cuerda Nos quedamos con su campamento Nos bajita la mano Les dimos en la torre Y nos quedamos con su campamento Vamos bien, vamos bien De aquí vamos a salir derechito Donde está el punto Sí Derechito ¡Ah! ¡Corre! Hay un carro de golf ¿Ya lo viste? Oye, chicheto Tiene un tanque de gas ¿Y lo podemos interactuar con él? 100 de resina agarré Ah, dice que cabemos No tenemos una pala, ¿o sí? Epsilon Viene alguien Viene alguien, viene alguien ¿Por dónde? En la montañita Sí que los veo, Omega Sí que los veo Estos subieron a los árboles Se están moviendo como changos locos Necesitamos una pala y no tenemos No, me rindo, me rindo Omega, te cae otro ¡Omega, te están pegando! ¡Omega! ¡Me muero, me muero, me muero! Sí, voy Dale, justo en la cholla ¿Está muerto? ¡Te cayó otro! ¡Omega! ¿Dónde, gente? Yo a este de acá Ya está Bien, bien Uy, uy, uy Tumbaron las cámaras, Omega Cuídate la retaguardia, Omega Cuídate Hola, amiga ¿Qué traes? ¿Me trajo algo? ¡Sábila! ¡Gracias! ¿Me trajo Sábila? ¿No sabes dónde hay una pala, Virginia? ¿De casualidad sabrás dónde hay una pala, Virginia? Bueno, me trajo Sábila y me la comí Oye, este lugar es muy bonito Viene un chango, viene un chango detrás de nosotros Si seguimos este río Nos debería llevar a la casa Justamente Todo eso Todo eso que acabamos de recorrer Lo recorriste tú Pero en modo topo Pero debajo del... Modo topo, el Omega Y ahorita llegamos y está acampeado nuestro... La casa Nuestro acampamento No manches, Omega No se ve absolutamente nada Ya me puso el brillo al máximo, güey Aquí está la cueva, mira Che, aquí está la casa, ya Y hay gente ¡Omega! No veo Yo tampoco Yo solo vi una silueta ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? Acá, 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 acá ¿Acá dónde? Ya la encontré, ya la encontré Verde, 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 verde Vi una silueta, Omega No sé qué era Pero vi una silueta No encuentro la puerta Aquí, ¿dónde estoy yo? Es de los bocones De los bocones, de los bocones Omega, corre, corre Métete, Omega Duérmete, duérmete Duérmete, duérmete rápido No, Omega, se mete a la casa ¡No, no, 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 no ¡Sontos! ¡Están nevando! No sé por qué carajos Se cayó de nuevo No, 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 no ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ese Omega ya se levantó! ¡Ah! De puro milagro alcanzó caer, Omega ¡No manches, no hagas eso! Me vas a hacer que me dé un infarto Quedó uno adentro de la casa Quedó uno adentro de la casa ¡Omega, ¿por qué? De repente amaneció este ¡Viene el otro Omega! ¡Me, me, 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 Omega! Yo le veo, yo le veo Tú no te apures Aquí lo tengo Aquí lo tengo, ese amigo ¿Omala? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Quedó te peguen, quedó te peguen! ¡Pierda! Tomado de nuevo Yo lo picoteo Tú dale, tú dale Yo lo picoteo Ya cayó Ya cayó ¡Ah, buena! ¡No manches, Omega! ¡Qué loco! Oye, ¿pero por qué está nevando? ¿Por qué llegamos a nuestra casa Y está nevando Y aparte hay dos de estas porquerías Oye, ¿tú sí lo cosechaste? ¿Te dejó cosechar al mono? Eh, pues Me agaché Y lo coseché No sé Es que creo que si lo hacemos al mismo tiempo Podemos agarrarlo los dos Porque ahorita yo también lo coseché Ah, pues yo también lo hice Oye, pues Qué buen trucazo Hay que hacerlo así Los dos a la vez ¡Gracias!